¿Estás solo? Sí ¿Me puedo quedar un rato? Sí, está bien ¿Es lo que me imagino? La verdad es que me cuesta mucho adivinar qué te estás imaginando, Juan Esta vez no No, vos sabés perfectamente lo que estoy pensando Que me enteré y que quiero buscar información ¿Te parece mal? ¿Te estoy invadiendo? ¿Estoy siendo muy desubicada? ¿Me voy? No, no, la verdad que estaba en mis cálculos ¿En tus cálculos? Mirá vos Yo pensé que ya no calculabas más ¿Por qué? Porque si calcularas, Juan El resultado final no te gustaría nada A nadie le gusta quedar con un ridículo desesperado Que manotea a la primera nena que se le cruza por delante Nada más que para no ahogarse en su propia soledad Quiero que hablemos con los abogados Quiero que nos separemos de una vez por todas No quiero compartir ni un solo papel más con vos Está bien, ¿qué te crees, Sabrina? ¿Que vos sos la única que está apurada? No me la tires a mí Hace mucho que te lo dije Y sos vos la que siempre está dando vueltas Bueno, ahora no quiero dar más vueltas Mañana mismo quiero empezar los trámites Está bien, me parece muy bien, muy bien ¿Qué pasa, termina con lo que me estabas diciendo? ¡Termina! ¿Terminar con qué? ¿Qué mirás? ¿Te merece alguna opinión mi nueva galería de arte? ¿Qué mirás? Opino que sos una mierda Y que te cagás en todo Ahora, con todas las cosas que dijiste de ella, no entiendo ¿Quién es ella? No me jodas, hijo de puta Con todas las cosas que dijiste de Vivi Que era mala, que era traicionera Que te histeriqueaba todo el tiempo para cagarte a fondo Con todo eso vas y te compras esto ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Por qué compraste este cuadro de mierda? Leo, ¿qué hiciste? ¿Te trajiste el cuadro para después traerla a ella? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Ahora la admirás? ¿Admirás a Viviana? ¿Y también admirás a su papá? ¿Sabés qué es lo único que admirás vos? Todos los idiotas que somos nosotros, Leo Te aprovechás Hacés y deshacés a tu antojo Porque nosotros te queremos Y eso con la gente no se hace No entiendo, a mí el cuadro me gusta Así que no veo por qué A vos no te gusta, no entiendo La verdad que no entiendo ¡Soy un forro! Yo soy un forro Yo soy... ¡Pégame! 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 ¡Pégame si seguís enganchada conmigo todo el tiempo! ¡Pégame! ¡Soy un forro! ¡Táadme! ¡Pégame! ¡Pégame! Toda tu puta vida vas a seguir enamorada de ti ¡Soy un forro! ¡Salame! ¡Espérate! Lo que vos todavía no entendés Es que todo lo que estás haciendo Lo estás haciendo por mí Estás equivocada No, no lo estoy equivocada, Juan Es una de las pocas cosas claras que tengo Si nosotros hubiéramos estado bien juntos Vos ahora te estarías casando conmigo Estarías proponiéndome casamiento a mí Pero como yo soy un imbécil Que se la pasa haciendo bardo Cada vez que quiere a alguien, pudrí todo Yo hice mierda lo nuestro Y vos te lastimaste Y por eso ahora decidiste casarte con esa nena Pero en realidad lo que vos querés Lo que yo quiero es asunto mío Estoy harto de tus desniveles ¿Qué desniveles? Los que pones entre vos y yo Vos hacés bardo Vos pudrís las historias Yo me caso por vos No tiene nada que ver con eso Vos no cagaste lo nuestro Nos cansamos los dos Yo no me caso para joderte Yo me caso Porque Olivia me ama Y porque yo la amo a ella Y no me importa ni su edad Ni mi edad Ni vos ni nadie Quiero ser feliz Y no voy a perder esta oportunidad Hace mucho tiempo que la estoy esperando Y algún día Me gustaría mucho Que te pudieras poner contenta De que me vaya bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada pasa, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué pasa? Nada pasa que no puedo. ¡Tamate! Me cagaste, Sabrina. Una vez más me cagaste. Te llenás la boca diciéndome que yo soy el de lo peor. Y vos en eso me ganás por lejos. Yo soy el que te da la chance de que me digas que soy un buitre. Pero acá la única rapiña sos vos. Yo no aprieto las placitas y me cojo millonarios, ¿sabés? Tómatela, hacerme el favor. Tómatela, se aparece de mi vida. Y animate a vivir con toda esa mugre que tenés encima. Tómatela, se aparece de mi vida. 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 y 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 la verdad es que yo siempre sentí que que te tenía envidia a vos no sé bien por qué si es porque eras rubia o porque las cosas te salían mejor que a mí pero ahora me di cuenta de que no era eso lo que yo quería era parecerte un poco peligrosa así vos te descuidabas y yo me quedaba con lo que más quería con leo sí con leo y lo conseguí y también lo perdí pero bueno quería que supieras que yo no voy a pelear porque no puedo porque soy más débil que vos y además soy miedosa sabri sabri no sé mucho que decirte pero quiero que sepas que yo nunca te subestime y aunque no me creas yo te quiero mucho yo también yo también